¡Vamos por favor! Un único que ya nos acompaña en esta ocasión vamos a complacer a la gente organizadora que nos ha pedido ese tema y con gusto estamos para complacernos a ellos una grabación de la música con el sentimiento peruano para la gente que está bailando y gozando con nosotros en esta noche amigos estos y les vamos a dedicar esa bonita melodía que se llama y nos dice así para la gente que está bailando y gozando en este segmento musical. ¡Todo mundo baila! Vamos a dedicárselo a mi amigo Marquitos el laijado de Chabelo Chupadiario se llama se titula el maldito licor algo sabroso rimo del sentimiento peruano. ¡Esa noche para bailar! ¡Saludos para el borracho del negro! ¡Ese era un galpar! ¡Y la C! ¡Maldito licor como te odio! ¡Maldito licor! ¡Vamos a ir en! ¡Echar el sabor! ¡Maldito licor! ¡Maldito licor! ¡Maldito! ¡Te odio! ¡La organización Amigos de la CENSA! ¡El Nito Junior siempre con el berrajo de brazo! ¡Ya viene mi amigo Hugo Casas, sin señor! ¡Ya viene el gran combo hoy! ¡20 de octubre con la banda de las sabichelas! ¡Andení! ¡Dicen! ¡Hugo Morales! ¡Baranita C.R.O.E.! ¡Vamos a ver! ¡Este es el maldito licor! ¡Venga más cerveza! ¡Que quiero tomar! ¡Venga más licor! ¡Que quiero olvidar! ¡Y nos sacamos otra vez a los trece! ¡Para la alfalfa! ¡Maldito licor! ¡Quítame la vida! ¡No quiero sufrir! ¡A la choma, mosca, maquina, los ojos rojos! ¡Esta noche! ¡Nos vemos en octubre con la banda de las sabichelas! ¡Sí, señor! ¡Ella me pagó! ¡Nas más que dejen dicho! ¡La traición! ¡Vamos a Dicen! ¡Ese ingeniero sí le echa humo! ¡Y nos vamos! ¡Vamos a Dicen! ¡Vamos a bailarse, señor! ¡Saludos para mi canalito, el Wispy Seraceni! ¡Mi gente de Coagicenza! ¡Y la triple A! ¡Cuál famoso Apache! ¡Esta noche! ¡De Raco! ¡La bandita 38 y el famoso Chupa! ¡Maldito licor! ¡No salto! ¡Quítame la vida! ¡No quiero sufrir! ¡Por humana! ¡Esta noche sabroso! ¡Yo le di cariño! ¡Yo le di mí! ¡Mira, Cansadores! ¡Ella me pagó! ¡Con su primera traición! ¡Para que no se sancione la ronza! ¡En Irla! ¡El rumbero del barrio! ¡Y la banda siempre raca de corazón! ¡¿Cómo dices? ¡La voz del barrio! ¡Ya viene mi amigo Hugo Casas, el gran como soy señor! ¡Esta noche! ¡Maldito licor! ¡¿Cómo dices? ¡Quítame la vida! ¡No quiero sufrir! ¡No te duermas! ¡Yo le di cariño! ¡Yo le di mi vida! ¡Ella me... ¡Es avistación! ¡Y no tener más! ¡Su cruel traición! ¡Se parece! ¡Y nos vamos! ¡Ole Oriente! ¡¿Cómo dices? ¡Sí! ¡De Raco! ¡Mira que es... ¡Mira que es! ¡Echáles un abrazo! Quítame la vida, no quiero sufrir, por un mal amor, yo le di cariño. ¡Gracias!